¿Qué es la aplicación o la utilidad de los estándares para ONGs más pequeñas o latinoamericanas? ¿Qué es la aplicación o la utilidad de los estándares para ONGs más pequeñas o latinoamericanas? Entonces, creo que mejora cualquier tipo de proceso y le da un aspecto mucho más profesional. Desde Techo, nosotros ya utilizamos las herramientas y lo primero que pudimos hacer, por ejemplo, ahora la respuesta para el COVID, fue nuestro propio protocolo de acción humanitaria y de entrega de suministros para la respuesta humanitaria, en este caso, kits de aseo y alimentación. Y nos basamos en normativas o en, sobre todo, puntos claves que entrega las normas de UALS. Y nos mejoró en un pequeño protocolo, pudimos establecer ciertas condiciones mínimas que permiten estandarizar nuestros asesos, hacerlo de manera más eficiente y, en este caso, ante la respuesta al COVID, también proteger al voluntariado y al staff que está trabajando en la comunidad, entregando estos kits de alimentación y de aseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!